Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La acumulación de lluvia en el subsuelo ocasiona la aparición de gritas en Celaya que han alarmado a la población y que son monitoreadas por protección civil en caso de que éstas crezcan. Ahora fue una grieta de 52 metros de largo y en algunos tramos se alcanza hasta los 3 metros de ancho así como 2 metros de profundidad que apareció en un terreno de arcilla en un predio que antes era de siembra y ahora está en desuso en la avenida Luis Donaldo Colosio o coloquialmente conocida como prolongación y rigación en la colonia Brisas del Carmen. La primera grieta que se presentó en Celaya fue en el módulo deportivo en la colonia Villa de los Arcos donde hubo un hundimiento de una parte del suelo que formó un escalón de hasta 45 centímetros. El otro está en un predio en la comunidad de Los Aguirre donde se formaron dos socavones por la caída de tierra en lo que antes era un túnel en la Guerra de los Cristeros y otro por acumulación de agua que alcanza hasta más de metro y medio de profundidad. Ramón Ortiz Oropesa, director de Protección Civil, aseguró que estos socavones sin duda son de riesgo para la población porque podrían hundirse con mayor acumulación de agua de lluvia. Por ello, exhortó a la población a no tomarlo a la ligera y evitar acercarse a las orillas de estos lugares. Con 95 nuevos casos positivos a coronavirus, Guanajuato alcanzó los 135.029 pacientes acumulados durante lo que va de la contingencia sanitaria. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos nuevos casos se identificaron en su mayoría en los municipios de León, con 39 nuevos casos, Celaya con 20 e Irapuato con 8 más. Del total de acumulados suman 122.991 pacientes ya recuperados, pero se mantienen con el virus activo 745 personas, quienes aún pueden contagiar. Mientras que en investigación, en espera de saber si dieron o no positivo a la prueba, restan 692 personas. En todo el estado, de acuerdo con la dependencia, solo se registró una víctima más a causa de coronavirus. Esta era originaria de Tarandacuau. ¿Qué menores de edad estén presuntamente implicados en crímenes en Guanajuato? Debe ser analizado y atendido por las autoridades para evitar que el crimen los reclute. El diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad, Rolando Alcantarrojas, señaló que al ser menores de edad no se les puede imponer una sanción como a los adultos. Ante la presenta participación de un menor de 15 años en el asesinato a mano armada de dos mujeres en Walmart, Torres Landa, en León, las autoridades señalaron la necesidad de trabajar en la prevención de las adicciones. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, mencionó la importancia de analizar la situación desde el núcleo familiar. Tenemos que seguir trabajando mucho en la reconstrucción del tejido social. Es muy importante preguntarnos a este joven de 15 años qué lo lleva a dedicarse a esto o a hacer estos actos de resultar responsable, como dices, probablemente es el responsable. Y preguntarnos dónde están. Hay que irnos un poco atrás, ¿no? Porque si tú te vas a hacer tres años, pues tenías 12 años. Es un niño, es un niño que qué estaba haciendo, dónde están sus padres de familia, por qué si está estudiando, si no está estudiando, por qué dejó la escuela. Y es donde necesitamos otra vez atacar mucho el tema de las adicciones, de la deserción escolar, de la pérdida del núcleo familiar, es decir, la desintegración de las familias. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.